de elementos de higiene, con poca agua, comida mala. O sea, es una situación que no parece de un lugar de retención momentáneo. En caso de ser cierto este tema de los migrantes, hay que hacer una investigación, ¿no? Definitivamente, el Colegio de Abogados de Inmigración de México exigimos una seria investigación al gobierno federal, para que vea qué es exactamente lo que sucedió ahí dentro de la estación migratoria. Si lo que pasó fue un exceso de autoridad, que se castigan los responsables. No podemos nosotros dejar pasar un hecho tan delicado como este, que está documentado en razón a los mismos migrantes, porque ellos vieron lo que pasó ahí. Entonces, es una obligación del instituto expresar, sacar un documento en donde aclaren qué fue exactamente lo que pasó, para que la ciudadanía esté tranquila y los defensores de los derechos humanos sabidos de que no están transgrediendo a ese nivel de llegar hasta la muerte, con la manera con que están llevando a la estación migratoria. ¿Este no es el primer caso de abuso de autoridad, de personas que fallecen, que están en malas condiciones? Ha habido rumores en anteriores ocasiones, no tiene ni un mes que se habló de otro fallecido dentro de la estación migratoria. No se supo más, lo mencionaron algunos migrantes. Otra vez, todo tiene un gran hermetismo. Si ustedes se pueden dar cuenta, tratar de entrevistar a una persona de inmigración es casi imposible. Entonces, ahí quedó. Ahora, todos los días sabemos de robos. Entra gente en sus maletas con dinero y salen sin sus dólares. ¿Y qué pasa? Quedan en la calle sin dinero, sin comer, sin tener para el hotel, sin tener para viajar. ¿Por qué? Porque les robaron de la maleta, les sacaron las cosas. ¿Y qué pasa? Ahí queda la impunidad. ¿Va a decir que estos robos y estas series de víctimas no están documentadas jurídicamente? No hay nada que pueda darnos la verdad, la verdad histórica de lo que está pasando. Ellos todo lo guardan en un hermetismo. Ahorita se está poniendo más difícil porque ya hay gente en la calle, ya hay declaraciones por medio de audios y videos. Tienen miedo, obviamente, no es una cosa así abierta, pero es una obligación del Instituto. Aclarar que es exactamente lo que pasó. Y que ya se haga una investigación más a fondo. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos brilla por su ausencia. No llega para nada ahí. Nunca se les mira. Inclusive con las quejas pareciera que hay una consigna de guardarlas, de engavetarlas. Hay quejas de muchos tipos, de robos, de malos tratos, de falta de atención médica. Que ahí quedan. Pareciera que hay una colusión entre las instituciones. Ahora, Lick, ustedes no tienen acceso a poder asesorar, orientar a los inmigrantes. Hay un bloqueo total por parte de inmigraciones. Definitivamente la consigna es que no pasen los abogados. Nos dejan pasar, pero cada día nos ponen más peros. Ya viene amenazado el inmigrante. Si agarras a un abogado, no vas a salir de aquí. Si el abogado interviene, te va a ir peor. Quieres hablar a un abogado, les cuelgan el teléfono. Puedes hablar a quien quieran menos a un abogado. Cuando van a hablarle a un abogado, tienen que decir que le van a hablar a un familiar para engañar al instituto y no les cuelgan el teléfono. Incluso tienen los teléfonos bloqueados con los teléfonos de los abogados. Ya saben los teléfonos de los abogados especialistas en temas migratorios. Y esos teléfonos que prestan, ya viene bloqueado. Y qué fácil decir, no, pues no contesta el abogado, mira. Pero ya inclusive ya nos enteramos que tienen sus propios abogados. Ellos tienen sus propios abogados, esos abogados sí los pueden amparar y hacen un negocio redondo, ¿no? Ellos no tienen por qué meterse en ese tema, sobre todo porque no terminan el trabajo. Son abogados que nada más están esperando engordarles el caldo, ganar dinero y ni siquiera los pueden sacar. ¿Y eso ha provocado riñas, enfrentamientos, desordes? Cuando una persona se encuentra en un lugar donde es incierta su situación y apunta más a una deportación, pues la persona se vuelve loca. ¿Por qué? Porque tienen un gran temor en ser enjuiciado en su país. Los cubanos van a acabar, son traidores a la patria, considerados en Cuba como traidores a la patria. Les quitan la ayuda del gobierno, les quitan el trabajo, los persiguen, los encarcelan y hasta los desaparecen. ¿Quién quiere llegar repatriado a su país? Los demás países ya gastaron dinero, vienen siendo robados en el trayecto. Y llegar acá para acabar de cero, después de haber pedido la casa, después de haber huido, inclusive de la muerte, inclusive cuando son deportados van a encontrar la muerte en su país. Están amenazados ellos y sus familias de muerte. Esa es una actitud inhumana. Por eso en México tenemos la Comisión Nacional para Refugiados. Y no les dan acceso. Las citas son muy largas. La Comar no le recibe los documentos. Recientemente llegó un abogado camerunés, que es abogado en México, y les acaba de poner 20 elementos de la policía, obligando a Comar a que les dé la atención a un ciudadano camerunés, que le fue negada en 20 ocasiones. 20 veces metió la solicitud y las 20 veces le negó la asistencia legal. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el tema? ¿Qué sucede con una actitud de esas? Sucede que se vuelve un problema serio de control, porque ellos mismos están generando el problema. Deben de dar facilidades, deben de respetar los derechos humanos. Los inmigrantes no son ladrones, no son asesinos, son catedráticos de las universidades, son gente que tiene licenciaturas, y son trabajadores especialistas en la carpintería, en la albañilería, vaya, son gente de bien. Claro, también hay de todo como en cualquier sociedad, pero están bien identificados. ¿Algo más siquiera? Pues que seguimos elevando a las autoridades una queja para que tomen cartas en el asunto y hagan una severa investigación al interior de la estación migratoria. ¿Qué les tiene al titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, que es el que mantiene el control en el país de migración? Señor Francisco Garduño, los abogados de migraciones de México, le pedimos a usted de la manera más atenta que cuando venga, trate de llegar a fondo en las investigaciones que viene a hacer. Nos hemos dado cuenta que cuando usted dice qué día viene, le barren y le trapean la casa. Se la pintan, se la dejan bien bonita. Ya pintaron recientemente todas las cuestiones metálicas de la estación migratoria porque venía usted. En cuanto se fue usted, se acabó la tensión. Lo están engañando. Acá hay un tema de discriminación y todo eso. No, de abuso de los seres humanos. Ahí te va un pedacito más de la discriminación si quieres. Bueno, la discriminación es total. Ahora, cuando les van a dar la forma migratoria múltiple, no se las están dando a los venezolanos, a los asiáticos de los Países Bajos y a los nicaragüenses. Hay muchas nacionalidades que no se sabe por qué, pero no se las dan. Todos tienen derechos iguales. Eso se llama discriminación. Y lo está haciendo el Instituto Nacional de Nación. ¿Cuál es su plan? Pues que lo diga. Que diga cuál es su plan. Por lo pronto, les está acabando la vida a estas personas que no traen dinero para estar aquí y no encuentran la salida. Se está volviendo una bomba de tiempo la ciudad de Tapachula que, como siempre lo he dicho, es la estación migratoria más grande de México, la ciudad de Tapachula. Muchas gracias.